Gracias por seguir con nosotros, hoy en Profundizarse estaremos hablando sobre una nueva alianza entre UNIRSE y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres y esto se llama ARRAIS, hoy vamos a hablar con Raúl Salazar quien es el representante de esta oficina y vamos a conversar un poquito sobre qué significa primeramente, qué significa ARRAIS y cómo surge la idea de crear esta alianza con UNIRSE en Nicaragua. Sí, bueno la iniciativa ARRAIS es una iniciativa que es una iniciativa global y lo importante de señalar es que es una iniciativa que no es de Naciones Unidas sino es una iniciativa del sector privado, es decir un grupo de empresas que a nivel global toman conciencia de que la reducción del riesgo de desastres es importante para ellas, primero porque los desastres tienen un impacto sobre el giro de los negocios, los desastres impactan sobre los activos de las empresas, paralizan empresas mucho tiempo, inclusive hay casos donde se ha visto que las empresas pierden posicionamiento de mercado cuando un desastre les impacta, hay un caso muy simbólico por ejemplo en el puerto de Giobo donde el puerto de Giobo era el puerto número uno antes del terremoto y a raíz del terremoto no pudo recuperarse, actualmente forma parte de los 27 principales puertos, o sea perdió realmente un posicionamiento comercial importante, es decir los desastres generan un impacto sobre el giro de los negocios, sobre el beneficio de las empresas y las empresas toman conciencia de esto y deciden crear esta iniciativa global que se denomina ARRAIS. Es una iniciativa para justamente ver de qué manera las empresas pueden promover la reducción de riesgo de desastres dentro de sus propias empresas. ¿Qué beneficios tienen las empresas o los empresarios cuando se involucran en temas como esto, en prevención de desastres? El más directo es hacerse más resiliente frente a los desastres. El caso más concreto por ejemplo, y esto es un ejemplo que muestra que no solamente ocurre en pequeñas empresas, ocurre también en grandes empresas. En el caso por ejemplo de la planta ensambladora Honda que se ubicó por ejemplo en una zona franca que se creó en Tailandia para promover la inversión extranjera, la planta Honda se estableció ahí y en las inundaciones del 2011 la planta Honda estaba totalmente rodeada de agua con operaciones paralizadas. Es decir, hubo una pérdida de cerca de 2 billones de dólares por una paralización de cerca de dos meses de esa planta que simplemente no se consideró porque al momento de instalar o tomar la decisión de inversión los desastres no figuraban dentro del radar de la empresa como algo que podía ocurrir. No se vio por ejemplo cuáles eran los planes de inundación donde se estaba estableciendo la empresa, qué riesgos de ocurrencia y recurrencia de este tipo de inundaciones se tenían en el área, no estaban simplemente dentro del radar de quienes toman la decisión. Las empresas reconocen esto a raíz general de que los desastres impactan y empiezan a decir los desastres ocurren, los desastres son algo que tenemos que empezar a mirar en nuestras propias decisiones de inversión privada. Yo creo que el principal beneficio de las empresas es esto, es decir, lograr que sus empresas no se afecten por los desastres, que no se paralicen y si un desastre los impacta en todo caso que tenga un nivel de respuesta, un nivel de preparación que les permita nuevamente ponerse en el mercado rápidamente. Raúl, ¿y cómo las empresas pueden implementar dentro de su agenda anual o su estrategia de negocio ese plan para poder prevenir estos desastres? Yo creo que el primer ejercicio que hay que hacer es un ejercicio de autorreflexión. Primero, ¿qué tan conscientes estamos de que un desastre nos puede impactar? Si uno lleva este mismo ejemplo al ejemplo de su propia casa, en nuestras casas por ejemplo nos ponemos en la situación, bueno, si ocurre algo, ¿cuáles son nuestras vías de escape? ¿Cuáles son nuestros medios de subsistencia para los primeros tres, cuatro, cinco días? La zona donde mi casa se ubica, ¿es una zona que está preparada? ¿Es una zona vulnerable? ¿Cómo está mi estructura? ¿Dónde puedo protegerme? Si uno lleva esto a una situación de una empresa a mayor escala, una empresa tendría que hacerse las mismas preguntas. ¿Cómo puedo hacer por ejemplo para que mi infraestructura sea más resistente? ¿Realmente resistente o no para el tipo de amenazas que enfrento? ¿Cómo puedo preparar a mis empleados para que estén mejor preparados? No solamente dentro de la empresa, sino también a nivel familiar. ¿Qué tipo de información puedo brindar para hacerles a nivel de familia más resilientes, pero a nivel de trabajadores también más resilientes? Este tipo de reflexiones creo que es el punto de partida. A partir de ahí yo creo que se pueden ya identificar una serie de acciones que se pueden implementar, desde las más sencillas de bajo costo hasta unas que impliquen ya un mayor nivel de complejidad si se quiere y un mayor nivel de costo, partiendo por ejemplo de los esquemas de aseguramiento, si es que existiesen. Y precisamente sobre eso le quiero preguntar, sobre cómo las empresas pueden involucrar a sus colaboradores para poder trabajar este tema. Yo creo que es esencial que uno de los principales impactos de los desastres cuando ocurren y es el principal impacto social que tienen, no solamente es porque la empresa deja de producir, sino que es que la principal fuente de ingresos de la familia se pierde. Es decir, cuando una empresa se paraliza, la empresa no puede pagar a sus empleados. Los empleados no tienen nada de trabajar y realmente se reproduce un esquema no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel familiar. Yo creo que es esencial que las empresas un poco conozcan cuáles son los riesgos que se enfrentan, las amenazas que las rodean, que estén muy integradas sobre todo, por ejemplo, a las iniciativas nacionales de las autoridades nacionales de reducción de riesgos que existen en el país, para ver de qué manera conjunto se pueden establecer estas alianzas para seguir operando. Acuérdense que una empresa no opera en un vacío, la empresa opera en una comunidad. Esa comunidad se soporta por una serie de servicios públicos, desde el agua, la electricidad, los caminos, que si de una manera se ven afectados, afectan la operatividad de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa es necesaria porque empleo, genera ingresos, genera un beneficio para el país. Entonces hay una coincidencia de intereses, tanto públicos como privados, para buscar esas soluciones. ¿Cómo las empresas también pueden involucrar a la comunidad que está a su alrededor en este tema de prevención de desastres? Yo creo que hay una proyección importante de las empresas respecto a su comunidad y esto forma parte de lo que es la esencia de su programa, es decir, la responsabilidad social. Las empresas de por sí, muchas de ellas en Nicaragua, tienen esta iniciativa, este compromiso por la responsabilidad social, que tiene que ver justamente con cómo se integran a su comunidad. No solamente como la más próxima, sino como su comunidad como país. Y creo que parte mucho de identificar conjuntamente cuáles son las amenazas que pueden enfrentar la comunidad, de qué manera la empresa puede apoyar a la identificación, a prepararse mejor. Y hay ejemplos muy reales y muy concretos sobre cómo lo han venido haciendo las empresas. Por ejemplo, les cito un caso, en el caso de Colombia, cómo las empresas transportadoras de materiales peligrosos trabajan como parte ya de un protocolo de actuación la preparación comunitaria en casos, por ejemplo, de derrames de materiales peligrosos. Cómo son los sistemas de alerta, cómo se capacita y se informa a los niños desde la escuela, cómo identificar y cómo actuar frente a una situación de este tipo. En el caso de Nicaragua, las amenazas varían. Puede ser por inundaciones, puede ser por terremotos, pero este tipo de complementariedad de cómo se difunde y qué tipo de información se difunde. Yo creo que las empresas privadas lo pueden hacer, tienen un mecanismo como la responsabilidad social para hacerlo y creo que es también una voluntad que existe para que lo saquen adelante. Para concluir, ¿cómo ustedes van a trabajar en conjunto con UNIRSA para poder evaluar el trabajo que realizan las empresas en este sentido? La idea de que esta alianza con UNIRSA es básicamente, primero que UNIRSA ya es una estructura existente en el país, ya tiene un conjunto de empresas que forman parte de ella. La idea es que UNIRSA sea una plataforma, un punto focal de esta iniciativa de llevar la reducción de riesgo de desastres como un tema que también preocupa a las empresas, es decir, ayudar a ponerlo como parte de la agenda de las empresas. Los desastres ocurren, muchas empresas son conscientes de ello, pero muchas otras no. Entonces el tema de sensibilización es importante. Lo otro también es formación. UNIRSA como organización cuenta con una plataforma de formación en temas de responsabilidad social diversa, desde el tema de cambio climático, que tiene que ver con reducción de riesgo de desastres en materia de adaptación a cambio climático, por ejemplo. Pero todo el conocimiento que se puede generar y poner el tema de reducción de riesgo de desastres, desde lo más sencillo, dar a conocer qué son los desastres, qué amenazas se enfrenta, qué medidas de acción se pueden tomar para reducirlo, es una plataforma básica que puede empezar a trabajarse y es lo que se espera con esta alianza. Muchas gracias a Raúl Salazar, él es el representante de oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y hablamos hoy sobre la alianza que realizaron con UNIRSA sobre Arraiz. Con esta información vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con mucho más en Responsabilizarse.